La cabeza de los pilotos del F-16 tiene precio. La promesa del piloto ruso Vladimir Popov ha llegado a oídos de la OTAN. Los cielos de Ucrania, que pronto recibirán la llegada de los cazas F-16, se convertirán en un campo de cacería despiadada. Rusia, con su defensa aérea en máxima alerta, ha puesto una recompensa de 15 millones de rublos por cada avión derribado. Este incentivo no es solo económico, sino una declaración de la feroz determinación rusa de controlar los cielos. Los aeródromos ucranianos, ya dañados por misiles rusos, se preparan para recibir los cazas bajo la sombra de esta amenaza. En esta guerra, cada vuelo de un F-16 será una apuesta, un desafío mortal contra un enemigo implacable. Los pilotos ucranianos saben que cada despegue podría ser su último. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia cazará pilotos del F-16 La advertencia ya está dada. El honorable piloto de la Federación Rusa, Vladimir Popov, declaró con firmeza y una pizca de ironía que las Fuerzas Armadas de Ucrania, al recibir los cazas F-16 de sus aliados occidentales, se enfrentarán a una cacería sin precedentes. Popov, con la autoridad y la experiencia de años de servicio en el aire, prometió muchas sorpresas para los pilotos ucranianos, sugiriendo un futuro plagado de desafíos para aquellos que se atrevan a enfrentar a la aviación rusa. Popov indicó que la llegada de estos aviones marcaría el inicio de una verdadera búsqueda. Las Fuerzas Aeroespaciales y de Defensa Aérea de Rusia están listas para desplegar toda su artillería contra estos cazas, ofreciendo incluso una recompensa de 15 millones de rubros por el primer F-16 derribado. La cifra, más que un incentivo, parece un recordatorio del poder y la determinación rusos. El humor negro entre los militares rusos no se hizo esperar, sugiriendo que por tal cantidad los mismos pilotos ucranianos podrían considerar entregar los aviones directamente a la Federación Rusa, con instructores de la OTAN incluidos. La preparación de los aeródromos ucranianos para recibir los F-16 no ha pasado desapercibida para Rusia. Los daños ya infligidos por misiles rusos pintan un escenario sombrío para cualquier intento de despliegue aéreo. Estos aeródromos, ahora bajo una vigilancia aún más estricta, esperan la llegada de los cazas con una certeza casi fatalista de que serán blanco de ataques intensificados. Cada pista de aterrizaje se convierte en un punto crítico, cada hangar en un posible sepulcro para los nuevos aviones. David Araghamiya, jefe de la facción parlamentaria Ciervos del Pueblo y miembros del Comité de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia de Ucrania, subrayó una paradoja inquietante. Ucrania ha recibido más F-16 de los que puede tripular. Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca y otros aliados han proporcionado el doble de aviones que pilotos entrenados. La brecha entre la oferta y la capacidad operativa se ha vuelto un cuello de botella que amenaza cominar la efectividad de cualquier contraofensiva aérea. Ahora tenemos un cuello de botella. No los aviones, sino las personas, dijo Araghamiya, Araghamiya, en un tono que denotaba tanta frustración como determinación. La delegación ucraniana en Estados Unidos continúa trabajando para abrir la cola de pilotos, intentando persuadir a otros países para que envíen personal capacitado. Sin embargo, el tiempo es un recurso escaso y valioso. Mientras los F-16 comienzan a llegar, la falta de personal entrenado para mantener y pilotar estos aviones podría convertirse en un obstáculo insuperable. Según información publicada por Blomberg, Ucrania espera recibir seis F-16 en verano, con la posibilidad de aumentar este número a 20 para finales del 2024. El presidente Zelensky ha afirmado que Ucrania necesita al menos 128 casas F-16 para poder enfrentar eficazmente a Rusia en el aire. Este número descrito en la visión de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania resuena como un eco de esperanza en medio del ruido ensordecedor de la guerra. Mientras los suministros se acercan, Rusia ha intensificado su presión militar, atacando bases aéreas y reforzando su postura ofensiva. Cada ataque es una señal de la inminente llegada de los casas y un recordatorio del compromiso ruso de no ceder terreno. Los analistas sugieren que estos movimientos están directamente relacionados con la inminente recepción de los F-16, una especie de preámbulo a la tormenta que se avecina. La situación en los aeródromos es crítica. Los preparativos para recibir los F-16 han transformado estos lugares en objetivos primarios. Los pilotos ucranianos, conscientes del riesgo, enfrentan una dualidad perturbadora. La esperanza que representa los nuevos aviones y el temor de ser cazados desde el momento en que se eleven al cielo. Esta cacería prometida por Popov no es solo una estrategia militar, es un mensaje psicológico destinado a infundir miedo y duda en el enemigo. Los aliados de Ucrania, conscientes de la gravedad de su situación, han tomado medidas. Países como Dinamarca han autorizado a Ucrania a usar los F-16 para atacar objetivos dentro de Rusia, siempre que sea con fines de defensa y en cumplimiento del derecho internacional. Esta autorización es tanto un respaldo como una carga, colocando una responsabilidad adicional sobre los hombros de los pilotos y estrategas ucranianos. La cacería prometida por Popov y respaldada por el Ministerio de Defensa ruso se perfila como una de las batallas aéreas más intensas y desafiantes de la guerra. La promesa de sorpresas no es solo una táctica de intimidación, sino una declaración de la capacidad y preparación rusas para enfrentar cualquier amenaza. Los F-16, símbolo de la asistencia occidental a Ucrania, se convierten en piezas clave, en un juego de guerra donde cada movimiento está cargado de consecuencias potencialmente devastadoras. En los oscuros pasillos de los centros de comando, la estrategia se discute con una mezcla de urgencia y precisión. Los mapas se despliegan, las rutas de vuelo se trazan y cada decisión se pesa con meticulosidad. La llegada de los F-16 marca un punto de inflexión en la guerra, una nueva fase en la que la superioridad aérea se disputará con ferocidad. Los pilotos, tanto rusos como ucranianos, se preparan para enfrentar un escenario en el que la tecnología y la habilidad se pondrán a prueba al máximo. La recompensa anunciada por el Ministerio de Defensa ruso no solo es un incentivo material, sino una declaración de intenciones. Cada piloto que se eleva en un F-16 sabe que se enfrenta a un enemigo que no solo está bien armado, sino también motivado por una combinación de patriotismo y recompensa. Esta cacería prometida es un recordatorio de que en la guerra cada decisión tiene un precio y cada vuelo puede ser el último. Los preparativos en Ucrania avanzan con una mezcla de esperanza y desesperación. Los aeródromos, reparados y reforzados, se preparan para recibir los nuevos cazas. Los ingenieros trabajan sin descanso, conscientes de que cada minuto cuenta. La falta de personal capacitado es un problema que se intenta solucionar a contrarreloj, pero el tiempo es un lujo que no se pueden permitir. En el frente, los soldados observan el cielo, sabiendo que cada avión que despega es una apuesta, una carta jugada en el tablero de una guerra que ha costado tantas vidas. La llegada de los F-16 es una luz en medio de la oscuridad, una promesa de apoyo y fuerza, pero también un recordatorio de los sacrificios que aún están por venir. Las tácticas de guerra evolucionan, y con ellas, la esperanza y el miedo. La cacería prometida por Popov se convierte en un espectro que sobrevuela cada estrategia, cada decisión tomada en el calor del conflicto. Los pilotos héroes y peones en este juego mortal se enfrentan a un futuro incierto, sabiendo que cada vuelo podría ser su última misión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. . . . . . ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande